Hola, bienvenidos al tablero profe. El día de hoy vamos a analizar los indicadores del mercado laboral en la macroeconomía. Debemos tener en cuenta que los indicadores del mercado laboral mide ciertos componentes, ciertos porcentajes de cómo interactúan los componentes del mercado laboral, teniendo en cuenta si son subempleados, empleados, población total, población económicamente activa, población económicamente inactiva. Entre ellos el primero que tenemos es la tasa bruta de participación, la cual se denomina TBP. Esta consiste en tener la población en edad de trabajar, esta se divide en tener la población económicamente inactiva dividido en la población total y la multiplicamos por 100. ¿Qué quiere decir este porcentaje? Es el porcentaje de población que se encuentra en disponibilidad y capacidad de ejercer entidades económicas sin tener en cuenta la edad. Y aquí se presenta un problema interesante, es que nosotros estaríamos computando, calculando, población que conlleva a menores de 12 años, es decir, niños, recién nacidos, bebés, estaremos computándolos y también personas que tienen más de 80 años, que ya son personas que estarían jubiladas, pensionadas, personas que tienen más de la edad correspondiente a estar dentro del mercado laboral. Esta distorsión es para entender cómo se comporta en forma global el mercado laboral y qué posibilidad va a existir en el transcurso del tiempo, es decir, en el largo plazo. Por otra parte, nosotros tenemos la tasa global de participación, para esta la denominamos TGP, la cual es la población económicamente inactiva y la dividimos en población en edad de trabajar. Esta la multiplicamos por 100, ¿qué significa? Es el porcentaje de población que se encuentren en disponibilidad y capacidad de ejercer entidades económicas, pero debemos tener en cuenta los mayores de 12 años, es decir, que todas aquellas personas que tienen cierta capacidad física y cognitiva podrían ejercer entidades económicas si le presentan una oportunidad frente a las entidades económicas disponibles. Hay que tener en cuenta que habría una distorsión en que, de acuerdo a la normatividad colombiana, serían los mayores de 18 años los que deberían estar ejerciendo entidades económicas, pero nuestro Departamento de Estadística establece que, de acuerdo a la informalidad, no podemos ser ajenos a este problema de explotación infantil y por tal motivo vamos a tener en cuenta desde los mayores de 12 años, lo podemos dividir, la TGP en el casco urbano y en el casco rural, recuerden que en el casco urbano son los mayores de 12 años y en el casco rural serían los mayores de 10 años. Esta tasa es de las más importantes que existen porque muestran cuánto es la oferta del mercado laboral, es decir, cuántos de nosotros estamos en disponibilidad de ofrecer nuestros servicios a las empresas. En este orden de ideas también tenemos la tasa de desempleo, nosotros la desarrollamos como TDP, significa que la población desocupada o desempleada dividido en la población económicamente activa y la multiplicamos por 100, esta conllevaría que es el porcentaje de la población que se encuentra desocupada y desean trabajar, es decir, ustedes han desarrollado presentación de hojas de vida, se han desarrollado en las convocatorias, pero no están encontrando trabajo. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos el desempleo abierto y el desempleo cerrado. Recuerden que los desocupados abiertos o el desempleo abierto son aquellas personas que están en capacidad y disponibilidad de ejercer actividades económicas teniendo en cuenta que hicieron diligencias en el último mes de referencia cuando fue el encuestador, el desempleo oculto que es la siguiente tasa que vamos a analizar, correspondería a las personas que están en disponibilidad y capacidad de ejercer actividades económicas, pero que no se encuentran labrando igual que la anterior, pero hicieron las diligencias en los últimos 12 meses, lo cual estaría teniendo en cuenta los diferentes ciclos económicos y esta mostraría mayormente cómo se encuentra realmente la economía de un determinado país en términos de la capacidad de laboral y por lo tanto la capacidad de consumo posteriormente. ¿Qué haríamos nosotros? TDA, tasa de desempleo abierto, es igual a desempleo abierto dividido en la población económicamente activa y lo multiplicamos por 100, esta conllevaría al porcentaje de población que se encuentra desocupada y desea trabajar, hicieron diligencias en el último mes de referencia. La tasa oculta conllevaría TDO, los desocupados ocultos, dividido en la población económicamente activa y la multiplicamos por 100, que significa que es el porcentaje de población que se encuentra en capacidad y disponibilidad de ejercer entidades económicas, no están trabajando, pero hicieron diligencias en los últimos 12 meses. Por último tenemos la tasa de ocupación, que es TDO, son los ocupados, el porcentaje de población que, perdón, la cantidad de población que se encuentra ocupado, dividido en la población en edad de trabajar, lo multiplicamos por 100. Esta situación, esta tasa, nos mostraría la demanda del mercado laboral, es decir, cuánto están contratando las empresas, cómo se analizaría, es el porcentaje de la población que se encuentra ocupada, ya sea en tiempo parcial, empleado en tiempo completo, ya sea subempleados por competencias, por ingresos por horas. Estas son las tasas principales que se trabajan en el mercado laboral. No se olviden suscribirse a nuestro canal, hasta una próxima oportunidad. Si te ha gustado nuestro video, no se te olvide darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad.